Saludos, mi nombre es Kevin Sánchez, soy antropólogo y maestro de historia. Continuando con nuestro recorrido étnico, hoy les vengo a hablar del Cayapó. La denominación Cayapó fue utilizado por vez primera hacia comienzos del siglo XIX. Los mismos indígenas no se designan por medio de este término. Lanzado por algunos grupos vecinos para nominarlos y que significa aquellos que se asemejan a los monos. Lo que se debe probablemente a un ritual a través del cual durante varias semanas los hombres Cayapó portando máscaras de monos ejecutan cortos bailes. El territorio Cayapó está situado sobre la planicie central de Brasil, a aproximadamente 300 o 400 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una región colmada de valles. Los datos más antiguos claramente establecidos acerca de los Cayapó datan del fin del siglo XIX y se utilizan como base para establecer lazos de parentesco entre las diferentes aldeas existentes. Un examen etnohistórico demuestra que los Cayapó vivían divididos en tres grandes grupos. El primer grupo, los que pasean en las planicies. El segundo grupo, los hombres del verdadero gran grupo. Y el último, los hombres de los pequeños bambúes. Los dos primeros grupos contaban cada uno de ellos con 3.000 personas y el último con casi 1.000, o sea, una población total de aproximadamente 7.000 personas. Estos tres grandes grupos de origen común residían desde tiempos inmemorables, región en donde se ubica el curso inferior del río Tocantes. Se trata de un territorio constituido por planicies cortadas por ríos en cuyos márgenes se agrupan galerías de bosques. Las aldeas nunca eran construidas lejos del bosque y los Cayapó podían de esta manera utilizar de mejor forma posible los recursos de los dos biomas que eran totalmente diferentes. Son especialmente las mujeres las que producen la cantidad necesaria de alimentos calóricos. Los campos de cultivos, sembrados en un radio medio de 4 a 6 kilómetros de la aldea, son administradas por ellas, cuya familia poseen sus propios campos de cultivos, en donde se siembran sobre todo la papa dulce o la batata, el maíz, la caña de azúcar, las bananas y la mandioca, que son extremadamente ricas en calorías. Algunos frutos tropicales, el algodón y el tabaco también son parte de los cultivos. La vida de los hombres en Cayapó se caracteriza por una excepcionalidad movilidad. La mayor parte de las actividades de los hombres se realizan fuera del hogar. La caza, la pesca, las caminatas, la fabricación de objetos y herramientas o simplemente la conversación en la casa de los hombres. Como son especialmente las mujeres las que se ocupan del trabajo de los campos de cultivos, la preparación de los alimentos y la educación de los niños, los hombres no se sienten obligados a realizar deberes domésticos dentro de la aldea. Ellos pasan de hecho una buena parte de sus días en la selva con el objetivo de cazar y pescar. En la sociedad Cayapó no existe un jefe que administre la aldea por completo. Cada asociación posee uno o dos jefes quienes ejercen la jurisdicción sobre su propio grupo. No es simple convertirse en un jefe. Un jefe potencial debe durante muchos años seguir las enseñanzas de un jefe con experiencia. Este último instruye a aproximadamente cuatro jóvenes quienes no son solamente sus descendientes directos o sea hijos o nietos, sino también a personas que no mantienen parentesco alguno con ellos. Tal aprendizaje se produce durante la noche en la casa del jefe veterano. Aquellos quienes no poseen algún lazo de parentesco con el instructor le deben ofrecer alimento. Una sesión de instrucción durante la noche se desarrolla por aproximadamente dos horas, aunque puede ocasionalmente prolongarse durante cinco o seis horas. Tales sesiones solo se suspenden cuando se producen largas expediciones de casa o caminatas por la selva. En la década de 1980 y 1990, los callapó se volvieron célebres en los medios nacionales e internacionales por la activa movilización a favor de los derechos políticos, de la demarcación de sus tierras y también por la manera firme en su forma de relacionarse con los comercios locales buscando productos industrializados. A medida en que se desarrollaba esa movilización, los rostros de los líderes Rompi y Ber Corotti se volvieron mundialmente famosos y fueron retratados por la prensa junto a artistas, personalidades y poderosos jefes de Estado. Aquí, culminamos con nuestro recorrido étnico. Los invitamos a donar en la campaña de Giving Truth Day, así nos ayudarán con la reconstrucción de la sala y continuar con nuestra gestión educativa, ya que nativos somos todos. ¡Gracias!